Ya llegó el Viborón Mayor desde Guadalajara, Jalisco, saludándonos con una boinita muy particular. Muy mexicana. Muy mexicana. Parece diputado. Presidenta municipal elegido. ¿De dónde? De Jalisco. ¿De qué parte? Ah, del meritito Guadalajara, Jalisco. Ahí, de un ranchito que está por ahí. Brillo, ¿no nos habías dicho que ya estabas corriendo para ser diputado? Eh, fíjate que me invitaron, pero, este, no, no, todavía no me agarraste para poder, este, competir. Brillo, good morning, Brillo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente de Neta, de la Z, muy contentivo y hay con chismes buenísimos. Ay, no, maldita sea, y es que nos dan para comer a llenar, a manos llenas. ¿Qué es eso? Y, este, de hecho, no sé si ya le hayas contado, Chuntillo, lo que te conté ayer al, al Conejo, que maldita sea. A ver, que están chismiando, que están viboreando. Sí estuvimos platicando, le mencioné a Conejo, esta, esta trágica representación del pueblo latinoamericano y más que nada de los tejanos. A ver. Eh, voy a dejar que Brillo lo comente, pero yo, es que yo me enojé mucho ayer cuando me lo contó Brillo en Latino 127. Ajá. Yo me enojé, yo me enojé. A ver, Brillo, 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 cuéntale, por favor. A ver, oye, oye, ahí te va, ahí te va, Conejo, y es que el Camilo Echeverry, que es cantante y es el yerno de Ricardo Montaner, como San Pedro a Cristo. Ajá. Tres veces negó a nuestra Selena Preciosa, que quién era esa. ¿Cómo? Que él nunca la había escuchado cantar, que, que, que estaban locos. Ah, ah. ¿En serio nunca escuchó a, a, a Selena Quintanilla en su vida? Exactamente, y tres veces lo dijo, que no sabía qué cantaba, que no sabía quién era ella, y que la neta, pues, no creía que fuera un icono. Si él no la había escuchado, Selena no significaba nada en la vida de nadie. No. De no más. ¿Cómo es posible, todo mundo en Latinoamérica, en el mundo entero, sabe quién es, qué pasó con Selena, quién era Selena, la reina del Tex-Mex, oye, ¿cómo puede ser posible eso? Pero Camilo Quintanilla. Y ahora, en todo el mundo, en todo el mundo, gracias a la película y a la, y a la serie que está haciendo Amazon, por un lado, Netflix, por el otro, una película en puerta, y la historia musical, o sea, definitivamente, es un artista que no vamos a poder olvidar nunca en la vida. Jamás yo pienso en Selena, a ver si, por ejemplo, si no supiera quién es Selena, pues, me, ah, Selena, la, ah, la de Jennifer Lopez, ay, cómo no, o sí. Camilo es el que canta esta, ¿no? A ver, a ver si la puedes escuchar. Sí, sí, es esta, es este, es este, mira, a ver. Puedo ofrecerte una vida muy interesante. Parece español. Eh, no, es de Ecuador o algo así. Dame la que me aprobó. Oye, ¿es este? No, es de, a ver, déjame, déjame checar a ver de dónde, espérame, 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 es de Colombia, perdón. Ah, es colombiano. No, la tuya de parche. Ay, parcero, bella. Cerca, cerca. Ay, parcero. Pues eso, declaró, estaba en un programa de concursos. Ajá. Ya te cuenta que tenía que adivinar la canción, le ponía pedacitos de canción y él tenía que decir quién la cantaba. Y, y todo iba muy bien hasta que salió la de Selena y él nomás lo dio con bola. ¿No es serio? Voltearon a verlo y le dijeron, qué rollo, o sea, ¿cómo que? Qué oso. Era, yo creo, la más fácil. Pues sí. Y dijo, no, no, no sé quién es Selena, que canta. Ah, no, muy especial. Yo nunca la había escuchado, por eso te digo, como San Pedro al Cristo, tres veces. No puede ser. Pero, ¿cómo va a estar diciendo esto después de que su sencillo más reciente, la de Vida de Rico, perdón, su éxito segundo más reciente, la de Vida de Rico, es básicamente una cumbia. Y Selena era una cumbia a Tex-Mex. Claro, pues sí. Right? Oh, my goodness gracious. No puede ser, en serio. Deja que se entere, deja que se entere los, este. ¿Los quiénes? Los de Regina Mexicano. Ah. Que se entere Julián, que se entere Beto Zapata, que se entere los de acá de este lado de la mafia. No, 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 no. Amy Quintanilla. No, 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 no. Sí, como los judíos apedraban allá. Sí, ya deben de saber, pero yo creo, le dieron la importancia que se merece. Ninguna. Así como que. Brillo, haz de cuenta que entró, aquí en la cabina, estamos en la cabina, haz de cuenta que entra un perro, ladra y se va. Así. Bye. Tinte de la historia. No puede ser. ¿Qué más trae, Brillo? Oye, fíjate que traigo una, ay no, buenísima, buenísima, buenísima. Y es que, este, el mimoso, ups, he did it again. Es que haz de cuenta. Ay no. Que él ahorita mismo, lo están acusando una mujer de nombre Yesenia Kundapi. Ajá. Que dice que ella y el mimoso, pues acá, vea, rica la guapachosa. O sea, estoy haciendo esto. Entonces, que ella quedó embarazada y que él se hizo de la vista gorda y que desde que acá, nunca más lo volvió a ver en la vida. Oh, oh. No me extraña, ya como, o sea, esos días de, la mayoría de los cantantes hacen eso. Ah, Conejo, él fue tu amigo por un buen tiempo. ¿Tú considerarías que tu amigo, el mimoso, fuese así? Eh... ¿Sí lo crees capaz? Antes de que se fuera cristiano, sí. Ah. Después, ¿qué pasó con mimoso? Dijo, no, ya no había cristiano, ya, ya estoy todo bien, ya no. Pero a lo mejor en su pasado dejó mucha tinta chorreada por todo. Lo que muchos no entienden es que él la estaba haciendo de persona quien va y predica todas las partes. Y luego, pues, la gente te invita a la casa y te dice, quédese aquí, pastor mimoso. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Eh... Baby Jesus. ¿Qué es eso? Oye, pero hay declaraciones de mimoso, ¿no? Hay declaraciones, hay declaraciones donde él, claro que lo niega, pero fíjate que yo tenía, ay, no sé si decirlo. Dilo, dilo. Bueno, un amiguis... Oh, oh, a ver. ...que conocía muy bien al mimoso. Oh. Entonces, ella es mi amiga de la infancia, ella es de allá de mi tierra. Entonces le digo, ay, fíjate que te mandó saludos, tal. Hijo, ¿quién? ¿Cómo? Oh. Y yo tengo videos de ellos cantando, la amiga me contó y todo ese rollo, y le digo, ¿está la amiga? Y dice, no, no, por eso yo le creo más o menos a mi Jessy, pero vamos a dejar que el mimoso se defienda. Aquí tenemos un audio donde él, pues, dice que no es cierto. A ver, a ver, a ver. Sea lo que sea, que se tenga que arreglar conforme a la ley, ¿sí? Conforme a la ley. Eh... Yo nunca he negado a mis hijos. A sus hijos. Vamos. Que a lo mejor no he sido el padre que quise o he querido ser, o por la situación que yo vivo. Por la situación que yo vivo, ¿cómo? O sea, ¿qué situación es esa? ¿Ser cantante te impide ser un buen padre? ¿Será? ¿Será que eso es un impedimento para ser un buen padre? Bueno, pues es que a ver cómo se llegó Alejandro Fernández. ¿Qué es cierto? Yo creo que muchos artistas que no, hay también Lupe el de Bronco, no solamente es buen padre, es mentor, es guía espiritual, trae a sus hijos siempre contigo, consigo. Ah, pero lo que no sabes es que lo trae puro puro de sentazos. No. No sabes tú, no trae puro de sentazos. Ahí me tocó ver dos horas, coche. ¡Démele! Si no, ¿qué vas a ver? Que no me les maltrate mucho porque se le calienta el terreno, mi Lupe. Este, ¿qué más decía este, este mimoso, mi estimado Brillo? Oye, el mimoso, pues bueno, este, claro que al mismo tiempo de que está seguro de sus acciones, dijiste que está tomando acción legal y que a él no lo van a chamaquear, pero vamos a escucharlo con sus propias palabras. No lo van a chamaquear, a ver, a ver, a ver. Estoy tomando cartas en el asunto, ya lo estoy consultando con mi abogado para que todo se tenga que hacer conforme a la ley. No, esto, este, apenas está comenzando, está calentando este ruido. Se me hace que esto va a tardar un buen tiempo, va a sacar mucha, mucha tela donde cortar. ¿A poco no, mi estimado Brillo? Oye, fíjate que hay otra cosa, mi conejo y mi chutillo adorados, y es que no sé qué edad tenga el niño, pero a mí eso de la prueba de ADN, ya cuando estás grande, es como que penoso, o sea, porque es un artista popular, la gente se entera quién es el niño, si el niño está grande, ve la revista y dice, o sea, sí quería salir de una revista, pero no creé esta imagen. No por esto. Y déjenme decirles lo que quiere hacer el vivoso de su propia voz. Vamos, K. Respecto a la niña, lo único que pido, y ojalá, con el favor de Dios, se me dé la prueba del ADN, ¿verdad? Para estar 100% seguro, nada más, simplemente. Pues, ay, pues, su mecha, o sea, como dices tú, y qué tal si no, y qué tal si sí, por ambas partes, ¿no? O sea, ay, es algo de una pena ajena, ¿no? Como que dices tú, te sientes así como que... Es una pena ajena. Y el niño o la niña tan chiquitos para recibir un golpe porque, claro que les va a quedar en la mente el, o sea, duda de mí, o no me quiere, o por eso está exigiendo tantas cosas. Esa, eso. Sí, es traumático, por un lado, mi papá me negó, y luego, ¿qué tal si sale? Ah, mi mamá andaba queriéndose agarrar el billete, quería hacer transar a un artista. O sea, ni por dónde, o sea, ni cómo quedar bien.